Es el instante en que Manuel León Solano, secretario del 41º Juzgado Penal de la Corte Superior de Lima, es intervenido luego de cobrar supuestamente una coima de 500 dólares para favorecer a un litigante en un proceso judicial. Un restaurante del centro de Lima fue el lugar elegido para el vergonzoso acto. Cubriéndose el rostro frente a representantes del Ministerio Público y la Policía, León Solano entregó el dinero que había guardado en su bolsillo. Según el litigante, quien denunció el hecho de que la OCMA, el secretario le habría ofrecido ayuda para que el proceso penal que se le sigue no varíe de prisión suspendida a efectiva. ¿La regla de dónde? ¿Turquillo? 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 ¿Estados Unidos? ¿Qué ha dicho? Casado. Ocupación. Pensionario del Poder Judicial. Empleado del Poder Judicial. El intervenido fue registrado por agentes de la policía y entregó sus pertenencias, entre estas su carnet de identificación del Poder Judicial y varios billetes en soles y de distinta denominación. El órgano de control de la magistratura le abrió proceso disciplinario. Por infringir gravemente sus funciones, el servidor público fue separado del Poder Judicial. Se investiga desde cuándo realizaba los cobros irregulares y si otros litigantes ya habrían sido supuestamente favorecidos. Ciencias de la presidencial. ¿Tú bienes? Después de los cobros irregulares. ¿Tú bienes?